La Biblioteca del Templo Jedi presenta Entrevistas de otra galaxia Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi Como ya sabéis, solemos traeros una o dos veces al mes una entrevista que realizamos a autores, personalidades del fandom o cualquier persona que tenga que ver con Star Wars Y hoy tenemos el placer de presentaros a una de las personas que está detrás de los libros de Guerra Estelar No es otra persona que Daniel Freddy Segovia Bienvenido Daniel Hola Gorka, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo y comenzar esta entrevista para la Biblioteca del Templo Jedi Bueno, hechas una vez las presentaciones, vamos con lo que nos interesa Vamos a preguntaros lo que todos queremos saber ¿Cuándo y cómo surgió el proyecto del libro Guerra Estelar? Bueno, la idea inicial nace de un blog que yo tenía que comenzó a escribir en realidad en Navidad del 2014 incitado y recordando los regalos de Navidad y de Papá Noel digo, de Navidad y Reyes Magos que aquí en Argentina tenemos dos fiestas, no sé, en España donde todos los niños reciben regalos y en la época de fines de los 70 y principios de los 80 cuando los juguetes de Star Wars llegaban a las jugueterías todos en Argentina queríamos los juguetes de Star Wars Bueno, así comenzó, escribí, pero más que nada para mí un par de artículos pero después se me ocurrió la idea de que pudiese ser algo que no sea virtual sino que sea algo permanente y que sea en papel y entonces acudí a la ayuda de mis amigos coleccionistas Pablo Virsi y Jorge Rodotá los cuales ya conocía desde hace más o menos 15 años y además, bueno, compartimos cumpleaños y las malas y las buenas de la vida ¿Cómo ha sido el trabajo de recopilación de datos para escribir el libro? Bueno, en realidad tuvimos muchos colaboradores desde mi prima, que es historiadora, Liliana Berlingueri y hasta Sergio Ferro, que nos ayudó con mucha data y material de colección y también la primera idea fue realizar y editar el libro por nosotros mismos para no perder la libertad y el control artístico Bueno, los autores y editores son Pablo Virsi, Jorge Rodotá y Daniel Segovia Bueno, ya sabemos cómo hiciste el libro pero ¿qué tal fue la acogida del libro una vez puesto a la venta? Bueno, la acogida fue... al principio fue muy importante, ¿no? porque también salió el libro al mismo momento que todo el resurgimiento de Star Wars por episodio 7 el libro salió en octubre y episodio 7 se estrenaba en diciembre después, poco a poco, empezó... bueno, fue obviamente lo editamos en castellano y en argentina después, gracias a Facebook y a las redes sociales, poco a poco fue tomando fuerza y valor y empuje en toda Europa y en Estados Unidos aún con todo el texto en castellano pero como el libro es 80 o 70% fotografías yo eso le comentaba a los coleccionistas de Europa y de Estados Unidos de todas maneras, era la primera vez, es la primera vez que se veía a la luz un libro sobre Top Toys ya que hay muchos coleccionistas de las figuras de acción de Top Toys que se editaron en... fabricaron, se fabricaron en Argentina en 1983-84 y además, bueno, todos los coleccionables, cómics, comidas, margarinas, figuritas todo lo que te puedas imaginar que existe de coleccionables desde... volvemos a lo mismo, de revistas, recortes, pósters, fotos... es bastísimo bueno, ediciones en discos, vinilos y cassettes que esa parte, digamos, al yo ser músico también me interesa mucho pero bueno, después se agotó, simplemente o sea que hoy está agotado imagínate que la recepción ha sido muy buena ya haremos una reedición en algún momento del año de Guerra Estelar 1 que más adelante hicisteis una versión en inglés del libro Guerra Estelar ¿cómo surgió este proyecto? ¿esto de ponerlo en inglés? ¿y qué tal la acogida tuvo? en realidad la versión en inglés de Guerra Estelar 2 se publicará muy pronto, en meses, todavía no está publicada bueno, ya obviamente te comunicaremos y te contaremos al instante en el momento que se edite es un proyecto del cual está muy cercano hola sí, en realidad la idea... la idea principal fue sacar una continuación con más detalles y sobre todo con más páginas y la historia de Top Toys en Guerra Estelar 1 hay solo 4 páginas de Top Toys y aquí hay 55 es casi un libro exclusivamente de Top Toys y se nos ocurrió también que era muy importante agregar historias y reportajes e información sobre las otras líneas latinas como Lili Ledimo del Tren Muda el Tren de Brasil Yupi de Colombia y agregamos también incluso una sección especial de coleccionables muy raros y muy pocos vistos de Chile que nunca... bueno, la mayoría de ellos que nunca vieron la luz de un libro como los helados Láser, Sabori y Centella de Chile los cuales comprabas un helado y te regalaban figuritas e incluso había un póster y bueno, el álbum de El Regreso del Jedi de Chile que es editado por una empresa que ya no existe más pero que ha sido muy famosa en Chile y en Latinoamérica la empresa Ediciones de Saló que también muy famosa por ser la primera que editó un álbum de figuritas en toda Latinoamérica bueno, la idea no era por ahí al principio hacer un segundo libro ya teníamos bastante trabajo con un solo libro pero bueno, después surgió naturalmente la idea de extender toda la historia de Top Toys ya que es tan peculiar porque repetimos en un principio Top Toys solo importaba a veces le agregaba un sticker un sticker, a veces no la mayoría de las veces no entonces nos llegaba a los muñecos tarde pero los mismos muñecos que se vendían en Estados Unidos y después por una razón coyuntural, económica macro y micro, económica y política a la fábrica le convenía más fabricar que importar los muñecos ya que también el dólar está muy alto el tipo de cambio me refiero pesos versus dólar y bueno, así es como por varias razones fortuitas Top Toys decide fabricar su propia línea aquí en Argentina y no importarlas sino fabricarlas completamente aquí desde el plástico de los muñecos hasta el packaging El 2017 acabáis de sacar Guerra Estelar 2 o segundo volumen ¿Ya lo teníais en mente cuando sacasteis el volumen primero? Bueno, como para el segundo libro ya teníamos más experiencia en cuanto a recopilar y mucho material había quedado afuera para el primer libro entonces naturalmente surgió la esperanza una nueva esperanza de que encuentre su lugar en un segundo libro además, gracias al primer libro nos hicimos amigos de mucha gente de latino de todo el mundo en realidad pero especialmente de Latinoamérica y gracias a ellos pudimos recopilar y hacerles muchas entrevistas digo que son muchas porque realmente son varias entrevistas a diferentes personas diferentes coleccionistas en diferentes países como México, Brasil y Chile también contamos con ayuda de coleccionistas de Perú y Colombia y bueno, gracias a ellos pudimos encontrar mucho material el cual servía como complemento a todo el material que es todo el material principal del libro Guerra Estelar 2 que es las figuras de acción de Top Toys y la historia de la fábrica Top Toys Para todas esas personas que no conozcan de qué va el libro Guerra Estelar ¿Qué es lo que podemos encontrar en este segundo volumen de Guerra Estelar? En Guerra Estelar 2 podemos encontrar la guía definitiva como nos gusta llamarla de las figuras de acción las action figures de Top Toys Argentina además contamos con la historia de Top Toys desde sus inicios desde que se creó la fábrica que en un principio solo se dedicaba a importar juguetes generalmente sobre todo con la mayoría de las licencias de los juguetes Tommy de Oriente también como bonus track como nos gusta decirlo como si fuese un disco un CD o un álbum de música tenemos varios regalos o varios extras los cuales son la historia y fotos y entrevistas sobre la línea Lili Leddy de Mexicana donde los mayores coleccionistas de México nos cuentan los datos más interesantes todo acompañado de fotos muy raras de catálogos de Lili Leddy y fotos de los muñecos también tenemos entrevistas sobre Model Trem donde contamos la historia de esta fábrica familiar y artesanal que llevaba los juguetes de Star Wars a los niños de Brasil cuando todavía en Brasil nadie había comprado la licencia por eso se le llama bootleg Model Trem nunca había comprado nunca compró la licencia a Kenner para fabricar los muñecos simplemente tras métodos métodos y bajo métodos artesanales los fabricaba en plomo y los pintaba a la mano no es Model Trem un juguete de fabricación serial ni proviene de grandes fábricas y por eso mismo no tenía un gran control de calidad pero ocupa un lugar muy importante en el corazón de los coleccionistas brasileños porque fue el primer juguete de Star Wars que muchos tuvieron en sus manos hasta que recién en 1988 Glass Light editó una corta línea de muñecos hay que entender que también es una nota muy peculiar ya que Glass Light tenía la licencia pero fabricó mucho menos muñecos que Model Trem fabricó la cual no tenía la licencia Model Trem fabricó casi 50 muñecos de Star Wars y Glass Light la cual era la licenciataria oficial fabricó menos de 20 muñecos bueno después tenemos una sección de Baza Perú con los muñecos y algunos coleccionables también le sigue la sección de Colombia con los Yuppie que eran los food premiums que venían en los snacks en los paquetes de los snacks y que también contenía un álbum que es muy raro de ver y me estoy olvidando de algo ah bueno y toda la parte de Chile que si bien Chile no editó no fabricó juguetes pero sí fabricó muchos coleccionables interesantes como las figuritas Saló y todas las figuritas que venían en los helados de Sabori el libro el libro cuenta con 126 páginas son todas páginas color y tenemos el gusto y el placer de contar con una fotografía de etapa de Kim Simmons el cual fue el fotógrafo oficial de Kenner a partir de 1980 y además el prólogo es de él ¿cuáles son vuestros libros favoritos de Star Wars? bueno los libros favoritos que buena pregunta mi primer libro creo que fue Skywalking que es la vida de George Lucas hecha en los 90 publicada en los 90 en la época de Lucasfilm Fan Club y bueno también me gustan los cómics sobre todo los primeros cómics del universo expandido como Tales of Relatos de los Jedi y Imperio Oscuro y sobre libros volviendo al tema generalmente me gustan algunos makings hace poco salió de todos los libros con muchas hojas casi gigantes de cómo se hizo cada una de las películas y con muchas fotos inéditas y mucha información de todas maneras yo creo que siempre bueno las revistas los fanzines todo empezó si vamos al tema literario o de prensa escrita hay mucho material que sobre todo en los 80 90 que llegaba poco entonces cada cosa que llegaba acá en Argentina era como un tesoro después bueno cuando apareció internet ya todo se hizo más accesible y había ya libros de sobra creo que bueno nosotros lo valoramos más los libros que son de los 80 90 pero por esta sencilla razón porque había muy poco material ¿qué libros de Star Wars os gustaría ver publicados en vuestro país? ¿libros que no estén todavía allí? o bueno lo que se os ocurra con respecto a los libros que nos gustaría haber publicado generalmente ya desde los 90 como no llegaban los libros por tema del dólar caro y problemas de aduana y problemas del correo que se perdían misteriosamente los paquetes ya nos acostumbramos a pedirle a alguien que viajaba o cuando nosotros mismos viajábamos comprábamos todos los libros posibles en inglés entonces nos acostumbramos a nos tuvimos que acostumbrar a leer los libros en inglés entonces ya poco importa si el libro está en castellano o en inglés es en esa época además en esa época la mayoría estaba en inglés o ni siquiera se llegaba a traducir entonces ya el tema de si el libro estaba en castellano o en inglés era lo mismo y casi había cero libros en castellano salvo las las novelas de las películas originales ¿estáis leyendo alguna novela de Star Wars? ¿cuál es? ¿y cuál es vuestra favorita? bueno la la novelización de The New Hope La Nueva Esperanza donde empezó todo esa es mi novela favorita ¿qué planes de futuro tenéis? bueno los planes los planes a futuro los planos son los planos de las tres de la muerte los planes a futuro es presentar el libro en Star Wars Celebration Orlando vamos a tener una charla en Collecting Track que es el panel de los coleccionistas hay todos los coleccionistas de todo el mundo mandan su solicitud y bueno solo quedaron 20 y entre los cuales fuimos elegidos es una sección dentro de Star Wars Celebration la cual está coordinada por Gus López que bueno ya todos los conocen pero para aquellos que no lo conocen es uno de los mayores coleccionistas de Star Wars del mundo y también vamos a presentar el libro vamos a hablar de Guerra Estelar 1 y bueno y Guerra Estelar 2 que es el último y más focalizado a las action figures más focalizado a los juguetes sobre todo a los juguetes de Argentina pero sin dejar de mencionar a los juguetes de México Colombia Perú y Chile también bueno otros proyectos como ya te habíamos comentado antes era la edición del primer libro en inglés que eso va a suceder muy pronto y en unos breves meses o semanas y bueno también una edición extendida en la versión en castellano que el cual está agotado digamos son muchos proyectos y ahora queda resta saber a cuál cuál va a salir primero a cuál le daremos prioridad y de todas maneras lo principal ahora es Star Wars Celebration y tener el orgullo de participar ahí participar en ese evento gigantesco y teniendo en cuenta que el año que viene no va a haber otro Celebration esto va a ser la primera vez en la cual se tome un descanso de al menos un año por seguro y por ese mismo motivo es muy importante además por el motivo obvio de que este año se estrena episodio 8 con un quizás o casi seguro con un poco más de protagonismo de parte de Lucas Skywalker bueno otro proyecto quizás ya en el momento en el cual salga esta entrevista es una realidad es llegar a a España llegar a toda Europa y a través de las tiendas Cosmic en la cual se puede para los fans de España el envío es gratis se puede conseguir Guerra Estelar 2 y para el resto de Europa el costo es 20 dólares el cual es mucho menor que enviarlo desde Argentina los costos de correo se reducen favorablemente y considerablemente pero bueno cualquier interesado en Guerra Estelar 2 lo puede adquirir directamente haciendo una orden a tiendas Cosmic y para todo el territorio de España no hay gastos el envío es gratis cualquier duda bueno como siempre nos pueden contactar a nuestras páginas de Facebook Guerra Estelar Book o a la página de Top Toys Star Wars Top Toys Argentina y ahí bueno nos envían un mensaje y nosotros también podemos recibir el pago y después bueno coordinar el envío desde tiendas Cosmic a su domicilio ¿Tenéis pensado sacar más volúmenes de Guerra Estelar? Bueno sí la idea es hacer más volúmenes pero bueno ahora con de hecho tenemos que volver para atrás para reeditar Guerra Estelar 1 para editar por primera vez Guerra Estelar 1 en inglés seguir promocionando ya que apenas está publicado Guerra Estelar 2 dicen hay una frase famosa que dicen no hay dos sin tres y siempre la idea fue hacer una trilogía pero bueno no sabemos cuándo saldrá el tercero Guerra Estelar 3 saldrá seguro pero no tenemos fecha probable porque este año hay mucho trabajo con Guerra Estelar 1 Guerra Estelar 2 y viajar a Star Wars Celebration Orlando y a Jedi Conn a la otra convención que queda en West Virginia en Estados Unidos que es en junio por mi parte esto ha sido todo no quiero que estéis más tiempo aquí conmigo porque podemos estar horas y horas preguntándoos estimado Gorka ha sido un placer estar contigo y gracias otra vez por la por darnos la oportunidad de charlar contigo y hablar sobre Guerra Estelar y Guerra Estelar 2 la historia de las figuras de acción de Top Toys en Argentina y la historia de los juguetes vintage en Latinoamérica ha sido un placer teneros con nosotros conocer un poquito más vuestro trabajo detrás del libro Guerra Estelar tanto el volumen 1 como el volumen 2 y nada que esperemos que que tengáis mucho éxito sigáis teniendo éxito como hasta ahora y y que nada que que os esperamos de vuelta también pronto como decimos aquí siempre y que la fuerza os acompañe la biblioteca del templo Jedi presenta entrevistas de otra galaxia de otra galaxia